y aquí continuamos en esta jornada mega maratónica se nos vinieron las familias del boquerón y al ratito nos vamos a ir de visita porque ya por ahí nos invitaron no ustedes, pero alguien más me dijo, allá le invito, le invito para que lleguen así que al ratito las vamos a llegar a visitar por ahí bueno, vamos a ver quién sigue, quién sigue quién sigue, quién sigue una más, una más son las últimas, falta todavía ellas dos por aquí por aquí, por acá por aquí, por acá, le digo qué tal, cómo está bien, gracias a Dios cómo es su nombrecito Rosamela Mia Rosy Mia Rosita ¿y su nombre, corazón? Buenas tardes, mi nombre es Mirna ¿niña Mirna? Mirna casi se llama como yo, solo que yo le gano mi nombre lleva Mirna, pero es un poquito más largo sí, mi nombre es Mirna porque no me esperaba yo recibir, o sea que nos atendiera el llamado porque nosotros, donde nosotros vivimos pues nunca nos ha llegado ayuda de nada así nos han contado nosotros solo vemos, vemos que suben a otras partes allí y nosotros en realidad pues hemos andado viendo donde podemos nosotros lograr aunque sea por decir un alimento, verdad, porque es lo que uno necesita en estos momentos porque como por esta situación no hay transporte, nadie que no pueda salir a trabajar tiene razón sí un poquito complicado por allá la situación bien complicado en su caserío sí, allí es bien complicado porque le digo, allí nadie nos ha atendido el llamado y será cierto que porque, bueno, Selena me contó que porque dicen que unos que dicen que es de Santa Tecla otros que dicen que pertenecen a San Salvador y será ese el dilema y que por eso no les ayuda ni uno ni otro porque dice que nosotros estuvieron dando alimentos allá en la comunal, casa comunal ajá y se supone que nosotros pertenecíamos allá y fuimos no, no dieron nada porque nosotros pertenecíamos a otro cantón sí y otro cantón nos manda para allá que dice que pertenecemos allá total que el caserío de nosotros definitivamente abandonado, por decirlo así, verdad nosotros fue buscando a ver dónde conseguimos alimentos para nuestra familia, verdad me acabo de acordar de la película de la India Amarilla, ni de aquí ni de allá, algo así, verdad ni de aquí ni de allá, verdad así es, lo que ella dice es verdad, que no los echan en cuenta pues, pero hoy gracias a Dios Dios siempre pone verdad en el camino personas buenas, verdad para que, pues si no los esperábamos, que los escucharan, verdad mire, le voy a ser franca, yo no lo veía tan factible, yo le decía a Selena, pero es que son muchos Selena, le decía yo son bastantes personas, porque si ustedes se dan cuenta, también hay personas de otros lados que han venido entonces, era como casi imposible, pero mira, Dios toca corazones y Él es el que abre las puertas y bueno, cuando Dios dice esa bendición, va, va, verdad, y llega sí, así es, gracias a Dios que, bueno, la bendición ha llegado, verdad, y así, yo me siento muy contenta, verdad, por, pues sí, por esa ayuda, verdad nunca pues nos han dado nada sí, sí, claro a veces solo miramos que otras gentes pasan con sus bolsadas así me han dicho y ahí por el caserillo, nada y cuántos son en su casita, cuénteme dice que en la casa somos seis son seis en su casa ajá cuántos adultos los seis somos adultos los seis son adultos, wow supongo que en tiempo normal sí trabajan, verdad sí, sí, pero la mayoría, porque son adultos, pero ahorita, así como están la situación quizás ninguno está laburando sí, nadie incluso yo hacía tamalitos para vender y hoy, ¿cómo hago? no se puede sí no hay dinero para comprar las personas no están laburando no tienen dinero para decir voy a comprar un midor a de tamales cabal, por eso es que por la situación es que ya no ya no pude hacer nada sí totalmente necesitado tienes razón, la comprendo sí tamalitos de qué vendió usted? de chipilín a veces de elote ay, qué rico ajá, eso así, variado, verdad a los de chipilín le pone queso, no? sí, con quesillo salsa picante, no? sí para darle más sabor mire, qué bendición la verdad primero Dios que todo esto pase luego para que siga haciendo sus tamalitos y siga vendiendo sí, primeramente sí, usted lo vendía ahí mismo en el caserillo sí, por ahí ah, qué bueno es una dicha, la verdad tener ese don de la cocina sí no cualquiera puede hacer tamalitos si no pregunta me a mí no puedo ay, me enseña ay, me enseña usted sí puede? sí ah, qué bueno sí, sí puedo y usted qué se dedica? cuéntanos un poquito fíjese que yo prácticamente bueno, hace como un año yo trabajaba ajá pero se me dio una situación que me puse enferma y todo eso ya no pude trabajar sí y mi compañero de vida estaba trabajando y por esta situación pues este ya no él trabajaba en construcción así de ayudante pero primeramente ya no se pudo seguir el que llevaba el sustento a la casa sí, 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 claro comprendo entonces ahora ya no por esta situación ya no hay empleo o sea, no hay no hay fuente de ingresos no hay ingresos no hay ¿cuántos son en su casita? ¿solo los dos? somos tres ah, ya sí, somos tres los tres adultos también, ¿no? no, tengo mi niño de 10 años ay, está pequeñito todavía un niño de 10 años y pues también me dedicaba a cuidarlo a él sí y todo eso yo me puse así mal porque yo tenía tres hijos pues lamentablemente perdí mis dos hijos ay, no usted también es familiar de Selena de lo mismo que ella me contó sí, por esa situación no, sí la entiendo yo me puse mal no, o sea, Nante que todavía está con vida créanme que la admiro tanto Dios es grande que está aquí son los niños que estaban estudiando y que los privaron de libertad y esa bueno, uno me contó Selena son dos son dos pero los perdió como a los 15 días creo que me dijo sí, algo así verdad, las dos semanas ajá, por eso yo ya no ya no pude trabajar y en qué grado estaban ellos el primero tenía 17 años se está viendo segundo año de bachillerato ajá pero en ese entonces yo estaba sola ¿verdad? ah, ya sí y quiero ver y el otro iba a sexto grado así es que por eso ya no pude trabajar no, la comprendo yo ya conocía al muchacho con el que sí y ya porque ya él se fue para la casa a entender la situación que yo me encontraba él decidió trabajar y me dijo cuide a su hijo sí y entonces a eso me dediqué ¿verdad? y por esta situación él no ya no hay ingresos para la casa sí pero gracias a Dios que tiene ahí digamos su apoyo moral de momento que sea ¿verdad? que no esté trabajando ahorita pero el apoyo moral porque en sus circunstancias sí que lo necesita créanme sí, sí le digo mi niño bien contenta me dice vaya mami vas a ir a ver si traes alimentos sí le digo yo agradezco a estas personas le digo yo no conozco a la muchacha pero agradezco a Dios le digo que Dios la puso en el camino para que por medio de ella pues verdad por medio de usted pues podemos obtener alimentos ¿verdad? y no solo yo sino parte de vecinos sí también así que yo me siento muy contenta porque Dios les ha tocado los corazones a muchas personas y nos han brindado esta ayuda que nosotros nos habíamos recibido y para seguir adelante sí para seguir adelante porque la verdad Dios nunca desampara y aunque las pruebas puedan ser duras durísimas a usted le ha tocado vivir la prueba más dura de verdad que cualquier madre puede vivir perder dos hijos ay no perder uno yo siento que yo quizás me volvería loca o sea perder uno pero perder dos hijos es bien difícil porque yo estaba en tratamiento en el hospital igual por el transporte y por todas ya no pude ya estar en control y todo eso ajá gracias a Dios pues Dios siempre nos ayuda a seguir adelante Dios la ha fortalecido la verdad porque hace cuánto tiempo fue que perdió sus dos hijitos ya como dos años dos años incluso ayer estaba cumpliendo años de hijo mayor de verdad cuántos años cumpliría el día de ayer 19 19 19 años 19 años eso esa fecha para usted han de ser súper súper duras duras difíciles verdad incluso ayer me sentía así verdad me sentía así triste pensando en ellos que dónde estarán qué pasó o sea de ellos nunca supo nada ya desaparecieron ya nunca supo nada es duro si es duro la verdad sí así es bueno pero solo Dios sabe tiene sus propósitos aunque no los entendamos él sabe lo mejor él sabe que nada pasa sin que lo permita nada pasa sin que lo permita pero así es de verdad mis respetos para usted como madre y la admiro mucho créame no pensé que iba a tener la dicha de conocerla por la historia que me contaron pero sí es una mujer que le ha echado ganas a la vida a pesar de todo no se ha derrumbado y sigue de pie y eso pues es una bendición la verdad así es más que todo por su hijito supongo porque tiene su hijo pequeño porque ya sin hijos hubiera sido más difícil quizás sí porque él así me abraza sí mami me quiere decir eso es mi razón de que Dios me ayuda para seguir adelante sí tiene razón claro así es qué le parece si vamos por sus vidres muchísimas gracias y Dios le bendiga de acuerdo vamos bueno aquí tenemos dos madrecitas más que se van a sus hogares con los alimentos para su familia ¿verdad? sí muchísimas gracias gracias a nuestra amiga Isabel de Francia y Ángel de Canadá saludos bendiciones para todos hasta pronto y a sus hogares